Estamos en una nueva instalación, más cerca de lo que es el centro como tal de Girón, en la calle Antonio Flor y Julio Calle. ¿Por qué se ha dado esto? Nosotros mantenemos un convenio de comodato con el GAP municipal de Girón, en donde ellos amablemente nos dotan de una infraestructura para poder llevar a cabo los servicios que la Agencia Nacional de Tránsito brinda, específicamente de licencias de conducir. En realidad está mucho más bonita, mucho más cerca de los diferentes servicios bancarios y propios de la función pública. Creo que el hecho de habernos justamente ubicado en un mejor local y dotado por el GAP les dibuja ese rumor a lo mejor que hubiera existido de que la Agencia se va a retirar de Girón, estamos al día con el GAP, todo funciona y marcha bien, entonces no, no hay planes para retirar la Agencia de Girón. Todos los servicios que brinda la Agencia Nacional de Tránsito, específicamente el que se da en la ciudad de Girón, es el de emisión de licencias de conducir. Siempre se está monitoreando que los servicios se den adecuadamente con el personal que brinda la agencia. Tenemos una jefatura de agencia, un digitador, un señor guardia y un médico que nos ayuda con los exámenes visuales. Tenemos más o menos, dependiendo del flujo de usuarios de cada día, un promedio de entre 30 y 40 usuarios que hacen uso de este servicio. Lo que se realiza ahí es recibir los requisitos en base a un turno que es asignado por la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, previo a haber pagado la tasa, dependiendo si es un duplicado, una renovación, una licencia por primera vez. Se acercan en el turno asignado a la Agencia de Girón, se revisan los requisitos, que son algunos del examen psicosensométrico, el pago, se realiza el examen en los casos que es pertinente y se emite el plástico como tal, la especie de la licencia de conducir. La Agencia Nacional de Tránsito hizo una gestión muy importante para aperturar 700.000 nuevos turnos a nivel nacional. Esto quiere decir que estamos con turnos cada 10 minutos, específicamente en Girón, 6 turnos por hora, y estamos dentro de un promedio de una semana, dos semanas de atención. Una vez que se ha cumplido los requisitos, se ha realizado el pago y se toma el turno. Es decir, está bastante ágil el servicio actualmente de emisión de licencias. Existen turnos excepcionales siempre y cuando sean estos debidamente justificados. Es decir, el ciudadano puede acercarse a cualquiera de las tres agencias, Girón, Gualaceo o Cuenca, especificar cuál es su situación, mostrar los documentos que acrediten que no, por ejemplo, no reside aquí en el país, los tickets aéreos que verifiquen que va a salir del país en un tiempo anterior a lo que se le puede asignar el turno. Y lo que sí se solicita comedidamente a los usuarios es que vengan cinco días hábiles antes de su vuelo. También tenemos canales de denuncias. En caso de que algo se presente para los ciudadanos, es el correo denuncias arroba ant.gov.es. En la página de la Agencia Nacional de Tránsito, se descargan un formulario, llenan los datos y si hubiera alguna situación irregular, se da un seguimiento. Y para casos normales, las jefas de agencia de los tres puntos están muy capacitadas para dar asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!